Hola amigos, buenos días desde Europa, en Michoacán, México. Les saludo con mucho cariño, sobre todo a Adal Zagalia, nuestra mentora de hasta Dublín, Irlanda del Norte, y a los hermanos César y Alan, de los organizadores de estas ferias de libro. Y bueno, pues es un placer estar compartiendo cámaras ahora con la feria de los hermanos de Bolivia. Un abrazo también para ustedes. Y les voy a conversar, a platicar rápidamente, aquí en Michoacán, en el estado de Michoacán, en la capital del estado que es Morelia, tenemos un museo bien curioso, es un museo de orquídeas, algo raro. En este museo se supone que, está viviendo que a nivel mundial existen más de mil especies de orquídeas, y aquí en este museo en Morelia tenemos alrededor de 500, como 500 especies. Y curiosamente, yo no sabía, investigué que las orquídeas, aparte de ser bellas, se utilizan para extraer algo de su contenido, para hacer perfumes, esencias de perfumes. Se utiliza también para hacer algunos pegamentos, para hacer, en la intervención, en la elaboración de algunos antibióticos, para cuerdas de guitarra, o sea que tienen usos muy variados, que normalmente no nos enteramos de ello, cuando no nos ponemos a estudiar para el efecto, ¿no? Y bueno, aquí en este orquídeario, que está en Morelia, les repito, está ubicado en un lugar maravilloso, ese, ahí está un, el de, el, el lugar donde está ubicado, colinda con el bosque, de la ciudad, y atrás está una zona de montaños hermosos, o sea, hay muchísimos árboles, y este orquídeario tiene, como les decía, alrededor de 500 especies. Hay orquídeas híbridas, que son las elaboradas en laboratorio, y orquídeas silvestres, las naturales. Me parece que aquí solamente se exhiben las orquídeas, este, las naturales, las híbridas, tengo entendido que sí las venden, y, y bueno, es un lugar maravilloso, les voy a intentar pasar unas fotos. A ver, aguanten un segundo, creo que ahí se ven, muy bien. Bueno, ahí es la entrada en el edificio, aquí es una, una de los modelos que tenemos de las especies. Vean, son una belleza, la verdad, yo no sé mucho de flores, pero me parece que son hermosas, todas las orquídeas, ok, de mil colores, por supuesto, y bueno, pues ya, hasta aquí llego, porque se me va el tiempo. Un saludo fraterno a todos, hermanos, amigos, poetas del mundo, bye, bye.